Desde el Ministerio de Defensa Nacional, estamos enfocados en el fortalecimiento institucional. Avanzamos en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, sexuales y de género. Creamos y actualizamos herramientas para prevenir y erradicar comportamientos violentos hacia las mujeres y la discriminación de género. Practicamos una cultura laboral de cero tolerancia ante las conductas que afecten la dignidad de las mujeres. Tenemos un protocolo para el personal civil y no uniformado, con el cual Promovemos acciones contra conductas de acoso sexual. Consolidamos la ruta de atención, que permite la acción oportuna de los casos de acoso sexual o por razón de sexo o género. Atendemos integralmente a las víctimas. Con la implementación de este protocolo, se prevendrán comportamientos que atentan contra la ética, la dignidad y los valores de las personas que integran el Ministerio de Defensa y consolidamos un entorno laboral saludable y digno para todos. Que este 8 de marzo sea el momento de reiterar nuestro compromiso con su bienestar y de agradecerles, porque con ustedes seguimos garantizando la protección de Colombia. ¡Gracias!